Danza de los Diablos Raza unida de Seattle Danza de los Diablos, Raza unida de Seattle Una danza que nace venciendo obstáculos y barreras Rebasando fronteras, presentándose en cada evento Demostramos amor por la danza Ellos serán bailar las chilenas oaxaqueñas Sí, las chilenas oaxaqueñas están donde están porque el público las puso Día tras día, se esfuerzan para seguir creciendo Y ahora con ustedes y para ustedes Danza de los Diablos Raza unida de Seattle Sí, danza de los Diablos Raza unida de Seattle Iniciamos ¡Ese es mucho el aplauso! ¡Eso! ¡Para el ancho de los Diablos! ¡Las raza unida de Seattle, compadre! ¡Gracias! 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 y esto es la danza, de los tiempos, de la referida de Seattle, compadre. Y esto es la danza, de los tiempos, de la referida de Seattle, compadre. Y esto es la danza, de los tiempos, de la referida de Seattle, compadre. Y esto es la danza, de los tiempos, de la referida de Seattle, compadre. Y esto es la danza, de los tiempos. Y esto es la danza. Y esto es la danza. Y esto es la danza, de los tiempos. Y esto es la danza. Y esto es la danza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Ada en esta noida ifyjana! con la parte de los diablos y suerte 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 de los diablos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.